Para comprar a un hombre se necesita mucho dinero Una mujer que compra cuando se empeña no mira el precio Tampoco el hombre mira la cara de la moneda Si una mujer le gusta y está a la venta Es ladino el extremeño Esta dama es de cuidado Si me ha chido estoy perdida Ya le he visto el juego claro Hablaremos como a Virgo Mucho me honra su amistad como amigos verdaderos Y con mucha claridad Es la primera vez, se lo asegura usted Y aunque un hombre me acobar Eso me pasa a mí Que es la primera vez Que me veo así alternando Le doy la alternativa Y eres cómplica y señor Lo mismo que le dan a un pierdo patador Porque si vuestra voz me invita a conversar Me desprecian vuestros ojos Por Dios no lo penséis, mis ojos siempre son Tan clas y los cantos como no es vida Nobles quien lo duda Grandos mucho más Eso, mi señora, ya es otro cantar Qué motivos tiene para no creer Puesto que se empeña se lo explicaré Hubo un tonto en mi lugar Que se creyó golondrina Un día se echó a volar Desde lo alto de una encina Bien se puede suponer Cómo acabó la rueda Sobre un hito fue a caer Y se rompió la cabeza No quisiera yo acabar Ante una bomba tan fina Como el tonto del lugar Que se creyó golondrina Yo soy un labrador Más claro que la luz Y en mis brazos no hay malicia Eso le pasa a mí Y espero alercer Que nunca se arrepienta de su profe Porque me contigo a sus inferidos Más sinceramente no se puede hablar Pero hay ocasiones en que me enteré Eso es lo que nunca pude comprender Ya proseguiremos la conversación Siempre que me llame Cuente usted que voy Que no se le olvide Lo procuraré Beso a usted los pies Que no se le olvide No se le olvide ¡Suscríbete! Gracias.